La Fundación Tarazona Monumental, en colaboración con el Ayuntamiento y el Obispado de Tarazona, vuelve a preparar recorridos especiales por la capital turiasonense. Este próximo domingo se completará un recorrido guiado por el teatro, incluyendo las dependencias a las que el público normalmente no puede acceder. La segunda visita temática de este año, en el mes de febrero, es una visita al Teatro Bellas Artes, que consiste en comentar la historia y el estilo artístico del teatro, de cómo se construyó, haremos referencias también al teatro, al antiguo Teatro de la Almeora. Y bueno, aparte de esa introducción a la historia del teatro, su construcción, su estilo artístico y tal, lo más interesante de la visita es que vamos a tener la posibilidad, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de hacer un recorrido por todas las dependencias del teatro. Si la gente podrá conocer, por así decirlo, las tripas de este edificio, que aunque le hemos ido muchas veces a disfrutar del cine, de obras de teatro, no hemos podido conocer la sala de máquinas, la sala de proyección, los camerinos, el foso, el escenario, ver todos los entresijos del funcionamiento de este edificio, que la verdad es que es muy curioso y muy didáctico a la vez. Entonces, bueno, pues la visita eso tendrá como dos partes, por un lado la historia del edificio y por otro lado este recorrido a todas sus dependencias. También agradecer que vamos a contar con la colaboración de la Asociación Raquel Meyer, porque su presidenta María Dolores Calvo también hará una introducción, una explicación a la exposición de Raquel Meyer que allí se encuentra. También, evidentemente, se visitará la exposición de Paco Martínez Soria y se contará la historia de este personaje tan ilustre de nuestra ciudad. Entre otras curiosidades, también se podrá ver el telón de boca de Joaquín Pallarés, que se descenderá para poderlo ver, que también la gente no tiene la oportunidad habitualmente de verlo. Esta visita es una de las novedades en el calendario de este año, por lo que se espera una gran afluencia de público. Además, al ser en un lugar cubierto, no se estará a merced de la climatología. Exactamente. No estamos expuestos a que haga mal día, porque va a ser cubierto. Además, el punto de encuentro será ya directamente allí, en el Teatro Bellas Artes, a las 12 de la mañana. Y bueno, no sabemos exactamente cuánta gente va a venir, porque claro, es una visita nueva, pero sí que creemos que hay un gran interés, o que es de gran interés, porque es curioso, tanto para el de Tarazona como para el de fuera, tener la oportunidad de ver todo el interior del teatro. La Fundación anuncia también la visita de marzo, de Gusta el Arte, que combinará patrimonio y gastronomía. Al ser domingo de carnaval, el pecado y la gula estarán muy presentes en la cita. La próxima visita es para el día 6 de marzo, el domingo de carnaval, a las 12 de la mañana. Responde al nombre de Gusta el Arte, que es una visita gastronómica, en la que todos los contenidos históricos y artísticos van a ir enfocados a la gastronomía. Vamos a descubrir obras de arte de Tarazona, piezas de pinturas murales, lienzos, que hacen alusión a lo que es la comida, el pecado, también enfocado por esa línea, al ser carnaval, que es una fiesta pagana en la que se aprovechaba para comer todo aquello que luego en la cuaresma no estaba permitido. Lo vamos a enfocar un poco por ahí y por eso también los pinchos que se van a degustar van a ser todos de carne, de cerdo. Y bueno, hay tres establecimientos colaboradores, que son el restaurante La Merced de la Concordia, el restaurante Saboya y el bar Safritu. Agradecer la colaboración de estos establecimientos, a los que se visitará y se tomarán allí, se degustarán tres pinchos. Nos hubiera gustado contar con muchos más, porque sabemos que hay más establecimientos que querrían hacerlo, pero habrá oportunidades de darles cabida a todos. Y eso la idea es hacer un recorrido por la ciudad, visitando esas obras de arte, tomando, degustando esos pinchos. Y bueno, lo único comentar que para realizar esta visita hace falta inscripción previa. Entonces la venta de entradas, a partir de hoy ya las pueden adquirir aquí en la Fundación y a partir de nada de un par de días también en los propios establecimientos. El precio de la entrada son 10 euros, incluye las tres consumiciones, los tres pinchos y la entrada a los monumentos y evidentemente las explicaciones. Será un recorrido completo que alternará la visita a monumentos con la degustación de diferentes pinchos. El recorrido comenzará en el Clostro de San Francisco, donde haremos alusión sobre todo a una de las pinturas murales, que están enfocadas también a este tema. Luego ya nos dirigiremos al restaurante Saboya. En el restaurante Saboya, mientras degustamos el pincho, la gente contará también con un material para conocer otra obra de arte, en este caso de la Catedral, enfocada también a estos temas, para que la gente pueda ir conociendo cosas curiosas que se han descubierto en la Catedral. De allí nos dirigiremos hacia la Plaza de España, en el antiguo mercado, hablaremos también de la lonja, y al restaurante de la Merced, donde también a través de un recurso de material hablaremos de la tercera obra de arte. Y ya desde allí nos iremos por el barrio de la Judería, haciendo alusión también a la comida a casa, a la comida de la cultura judía, hacia el barrio de la Madalena, donde visitaremos ya la cuarta obra de arte. Y ya desde allí a la Plaza de Toros Vieja, donde también era el mercado de los tocinos, también haremos alusión a la tradición industrial en toda la zona relacionada con la gastronomía, y ya de allí al Barça Fito, donde tomaremos la última consumición. El número de plazas es limitado, podrán participar 100 personas, así que es necesario realizar una reserva. Ya se puede hacer llamando por teléfono a la Fundación, o retirando las entradas en su sede de la Plaza de España. El precio es de 10 euros, e incluye tres pinchos y tres consumiciones. La visita será de 12 del mediodía a 2 de la tarde, el 6 de marzo.